Señores, buenos días, buenos días, rápido, ay, Dios mío, qué feo me queda este sombrero, no me miren el sombrero, me queda feo, me parezco a Gandalf con anemia, pero bueno, nada, hace tremendo sol, voy a salir ahora y necesito hacer este video rápido porque acabo de descubrir algo brutal, el régimen se dichabó, se dichabó señores, en sus propios noticieros, mira este reportaje donde yo empiezo primero, si Dios, un reportaje sobre un curso que va a impartir Cuba sobre negocios internacionales, a quién le va a enseñar Cuba a hacer negocios en la esfera internacional, si Cuba es una choza, un pantano en un mundo paralelo que no funciona, un gaunga ñaca ñaca, y digo, déjame ver este reportaje y de repente descubro algo brutal, fíjate si ellos saben que el juicio de Londres le va a dar duro, 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 les va a arrancar la cabeza, vienen un montón de denuncias, empresarios, países, empresas, y ellos sacan este reportaje donde lo que empieza con una historia de negocios internacionales, esconde la verdad de que están aterrados y que se están preparando para el embargo internacional al régimen cubano, miren esto. Para profundizar en el conocimiento del escenario de los pleitos internacionales, sus principales actores y plazas contractuales, abrió sus puertas en esta capital, el curso de Derecho de los negocios internacionales en su segunda edición. Buena parte, depende de nuestro desempeño, a ustedes todos hemos escuchado al primer ministro decir, el abogado que a todo dice no y que a todo le pone, empieza a ser en la práctica a veces un obstáculo, y yo creo que nosotros siempre tenemos que decir, no a lo mal hecho, no a lo ilegal, no a lo que no tiene previsión, pero siempre sí a buscar las mejores variantes para el éxito de lo que se quiere hacer en nuestras entidades. La Cámara de Comercio de la República de Cuba, la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, auspiciarán por diez semanas el curso, que también mostrará los debates en torno a la protección del patrimonio empresarial cubano. Este curso tiene como objetivo la preparación, la formación de los abogados, de un grupo de abogados, no, 50, en los negocios internacionales, en los negocios transfronterizos. Si fuera de la frontera, que tiene una característica distinta porque cambia el escenario habitual. El abogado está acostumbrado a litigar en su foro, en su país, y cuando el abogado tiene que asesorar, pues muchas veces no puede representar directamente ante el tribunal, en arbitraje sí, pero forma parte del equipo que asesora y que aporta el derecho aplicable en este caso. Inicia así en La Habana el curso Derecho de los Negocios Internacionales, con énfasis en los medios de solución de litigios y las experiencias cubanas en la atención a los pleitos en el exterior. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tú te fijaste, lo dijeron ellos, no lo digo yo con mi sombrero feo, no, 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 lo dijeron ellos, estamos preparando a 50 abogados, un ejército de abogados para los litigios transfronterizos. ¿Qué significa eso fuera de la frontera cubana? Ellos están acostumbrados a hacer cosas aquí en Cuba, pero afuera no. Vamos a preparar este ejército de abogados, y es porque saben que ahora empieza primero el juicio de Londres, que es un fracaso que les dieron en la costura, que la comunidad financiera internacional dijo, este régimen es una estafa, una mentira, ahí no se puede poner un kilo más. Los acreedores todos, dame mi dinero, dame todas las deudas, y ellos saben que lo que les viene para arriba es una bola de candela y están preparando un ejército de abogados porque les van a embarcar propiedades, cuentas bancarias, barcos, de todo, negocio, todo. Y ellos saben que es tan brutal lo que les viene para arriba, que fíjate tú como te lo están diciendo ellos, no te lo digo yo, te lo están diciendo ellos que se están preparando porque al régimen le van a dar en la costura, por eso están corriendo a los brazos de Putin, a los brazos de Xi Jinping, a los brazos de Irán y a las 3.000 vírgenes, porque el mundo les va a caer arriba con de todo. Y fíjate como están aterrados, que escondidos detrás de una onda de negocios internacionales, te están diciendo que se están preparando con un ejército de abogados para enfrentar la avalancha que les va a ir encima. Lo dijeron ellos, y yo te lo saco aquí porque hay que aprender a mirar dentro de la baba aburrida de ellos, está... Así que nada, no mires mi sombrero feo, mira esta noticia. Candela, prepárense, prepárense, esto mira, pasito, pasito, prepárense que eso viene, preparen todos sus abogados que les vamos a quitar todos los cubanos, todas las empresas, todos los gobiernos, les vamos a quitar de todo. Van a tener que tomar baños de sol. Fíjate, si ya está empezando el mundo a dar los síntomas ya de que le van a quitar de todo y que van a bloquear por todos lados ese régimen, que mira como Facebook le acaba de tumbar un montón de cuentas falsas de ciberclarias a Cuba y a Bolivia por meter tallas oficialistas, desacreditar opositores. La noticia la dio el periódico El País de Cali. Mírenla aquí. Por todos lados le están tumbando el chiringuito. Así que nos vemos en el próximo video brutal este reportaje. Besito y nada, voy saliendo.